Unos 150 patentados de ventas de licores entre cantinas, salones, restaurantes, minimercados y mercados se hicieron presentes al Salón de Sesiones de la Municipalidad de Bogotá para plantear su descontento absoluto. Expresaron estar en contra de los cobros de la nueva ley, la de 9047. La situación es tan preocupante que varios patentados ya no saben si devolver sus patentes, pues dicen que ahora con esta nueva ley no los dejan ni hacer carabocas para hacer llegar a sus clientes a los negocios. Ulises Ramírez, representante de la Cámara de Turismo y Comercio de Costa Ballena de Osa, se mostró muy preocupado por los altos costos que se tienen que pagar a las municipalidades y pidió al Consejo Municipal que los ayuden para mantener sus negocios. Nosotros los que trabajamos de una u otra manera y estamos ligados con lo de las patentes o licencias de licores, pusimos nuestros puntos de vista. Nuestros puntos de vista son, uno, la actual ley número 10 de 1936 es ridícula, que es tremendamente ridícula, anacrónica, pasada de moda, no se ajusta a los tiempos actuales. Dos, la ley 9047 sobredimensiona los montos que se deben de pagar por ese tipo de licencias de licor. Entonces pasamos de lo ridículo a lo sublime, entonces no hay un punto intermedio. Hoy queremos con esta decisión del Consejo Municipal de Osa, sentar un precedente para que nos sirva para ser remitido a los otros consejos municipales y que sirva también de experiencia a los otros patentados de los otros cantones que con base en el diálogo se pueden lograr los objetivos. De momento el Consejo Municipal busca con los patentados una alternativa que les depare una esperanza. La regidora Carla Salas dio su apoyo a los patentados y espera que se resuelvan las cosas en la asamblea legislativa a favor de los comerciantes. Suspender la aplicación de la norma y las condiciones señaladas en ella, que eran los artículos 3, 4, 10, 17, 24, 26, hasta tanto haya un pronunciamiento definitivo por la parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El alcalde de Osa, Alberto Col de León, dijo no sentirse contento con la decisión del Consejo Municipal, ya que la ley está para aplicarse. Bueno, esta es una situación que la municipalidad no la puede resolver, y menos como se resolvió. Yo no veo que sea recomendable el acuerdo que tomó el Consejo. Lo respeto, lo respeto porque es mi obligación, pero no lo comparto. Me parece que el riesgo debieron haberlo corrido los patentados, no el Consejo Municipal. Pero bueno, eso fue lo que se planteó. Ya ustedes van a informar a la ciudadanía de lo que el Consejo planteó, ¿verdad? A mí lo que me corresponde es cumplir con las leyes. Yo no puedo hacer otra cosa. Las leyes vienen de la Asamblea Legislativa. Y si la ley dice que se debe cobrar tanto, pues yo estoy en la obligación de hacerlo y de cobrar. ¿Verdad? Y si a los comerciantes no les sirve la actividad, pues tienen que buscar otra. Si ya vender licor no es negocio, no veo cuál negocio va a ser bueno. Sinceramente te lo digo. La municipalidad lo único que está haciendo es cumpliendo con la ley. Y la ley lo que dispuso fue que aquellas patentes que por año lo que pagaban era 500 pesos, 1.500 pesos, ahora pues vaya a pagar 60 mil al mes. Siento que es desproporcionado, pero es así dice la ley. En el resto del país no se sabe si registran problemas por esta nueva ley. Pero en el Cantón de Osa los comerciantes están muy preocupados y dicen que lucharán hasta las últimas instancias para que los montos sean menores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!